¿Qué es eso, Dariely? Los zapatos. ¿Y por qué tú tienes esos zapatos? Los zapatos morados. ¿Y por qué tú tienes esos zapatos? Los zapatos morados. Muy lindo, los zapatos. Mira, ¿y esa estrella verde? Cuéntame de esa estrella verde. ¿Por qué tú tienes esa estrella verde? Porque fuiste al baño. Muy bien, está entrenando. No tienes pampel. ¿Vas a ir al baño? Muy bien. Muy bien. ¿Y Byron, dónde está? Dormiendo. Está durmiendo. ¿Por qué no tiene clase? ¿No tiene escuela, Byron? No sé dónde está. Aquí está. Ok, dile adiós. Adiós. Dile un besito. Muy bien.